Carisma Se quema dolor, se quema acostarte Pero que me duele, yo te olvido Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdurar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, tú no te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, tú no te olvidaré ¡Arriba! 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 La Paz Bolivia es tu carisma La Paz Bolivia es tu carisma Arriba la palma ¿Dónde están las palmas? Arriba ¿Dónde están las palmas? Arriba Arriba la palma Enza, enza, enza Fernando Díaz y Señora Sé que va a comer, sé que va a costar Pero que me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo no te olvidaré Aunque llores sangre, yo no te olvidaré Aunque llores sangre, yo no te olvidaré Amistad del Valle Ay, que sonidos, bienvenidos, señores Que son cumbia Aunque llores sangre, yo no te olvidaré 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 Arriba la palma, palma 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 Y yo, ayer Olvivo Yo amando feliz con mi amorcito Hasta que descargo a su teléfono por el WhatsApp El día se descuida y una con desangraza Supe quien me engaña cuando amor corre el WhatsApp Por culpa del WhatsApp ella me abandona De otro se enamoró Por culpa del WhatsApp ella me abandona De otro se enamoró El Gótico se alegre El Gótico se alegre El Gótico se alegre ¿Dónde están los amigas? Arriba, mamá Y las mamas arriba Las mamas arriba Y las mamas arriba Yo era muy feliz con mi amorcita Hasta que me descargo a su teléfono de WhatsApp El día se descuida y una conversación Supe quien me trateaba con otro amor corre el WhatsApp Por culpa del WhatsApp ella me abandona De otro se enamoró Insolidito Por culpa del WhatsApp Por culpa del WhatsApp Chino Y la me abandona De otro se enamoró Para su mamá Maldito De otro se enamoró Y la me abandona Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó, el otro se enamoró, y ahora solito ella está Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó, el otro se enamoró, y ahora solito ella está Ahí he estado aquí, concha, los dobles del año 2017, la gente de Rolotama, despacito Ven, arriba, ven, brazos arriba, ven, y las patas arriba, ven, porque me falta y dura, concha Ven, arriba, ven, arriba, ven, y las patas 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 arriba Carisma te oí Lo que es Santa Fe Arriba Argentina No me dejas hablar con nadie Siempre Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada San Pedroza como El beso ya Juan Azarri Y el pasito Va a Ema Azarri Las dos Azarri Va a Ema Azarri No me dejas hablar todavía Por siempre, muy segosa Las chicas son mis amigas Amigas y nadamas Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Marasuno Palma La Jodina Tapia ¿Dónde están las Jodinas Tapia? Ríos Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Que suenen los bonitos arriba Ahí está bloqueo, hermandad Cumbia Hermana, hermandad, hermandad Hermana, hermandad, hermandad Celosa, celosa, celosa eres tú Los aplazo fuerte Los aplazo fuerte Bien fuerte para ustedes mismos Celosa, celosa, celosa eres tú